hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo un partido en donde david anton sacrifica a la dama de una manera espectacular esta partida ha ocurrido en el europeo de clubes en el europeo en la copa europea de clubes donde david anton en esta ocasión representando a novi borges club pues lleva las piezas negras y con pieza blanca está jordan van forest bien dicho esto vamos a comenzar la partida blancas comenzaron con e4 david anton le contestaba con e5 y se producía una italiana tras caballo f3 caballo c6 alfil c4 y alfil c5 entrando en las líneas principales del juoco piano c3 juegan aquí blancas y caballo f6 tocando ese peón lo defienden blancas d6 se enrocan las blancas y ahora juegan con h6 aquí las negras deciros que aquí la variante principal es a 6 dándole ya una un escape a su alfil pero bueno la verdad que en la italiana hay muchos órdenes perfectamente jugables y bueno esta esta variante normalmente sigue con alfil b3 alfil a 7 tranquilamente caballo b de 2 y en roque de las negras sin embargo david anton pues juega con h6 le da un respiro a su aire al hipotético en roque y también controla cualquier salto de pieza a la casilla g5 aquí llevan la torre a la columna abierta la blanca alfil b6 y caballo b de 2 bueno este caballo en la italiana ya sabéis quieren llevar los senderos más conocidos de caballo f1 caballo g3 para caballo f5 es una de las posibilidades también a veces pues cuando retiran las blancas al alfil este caballo pasa por por la casilla c4 y también incluso puede volver a e3 controlando esas mismas casillas centrales bien en roque de las negras es lo que ocurrió en la partida alfil b3 y ahora anton gana espacio en el ala de dama con a5 también le da una retirada de ese alfil por si hace falta h3 las blancas también le dan un poquito de aire al rey y alfile 6 enfrentando los alfiles caballo c4 ya tenemos aquí el caballo muchas veces pues se quiere reciclar vía alfil e3 si alfil por e3 caballo por e3 a veces pasa esto las negras de momento retiran el alfil que estaba siendo atacado con alfil a7 y ahora juegan con a4 ganando espacio la blanca torre e8 centralizando la torre y alfil e3 ya enfrentando los alfiles aquí jugaron alfil por e3 si bien es cierto que caballo por e3 dominando buenas casillas es bastante buena jugada también lo es la que usa jordan con torre por e3 caballo e7 este caballo emprende también el camino pues este caballo normalmente la italiana aquí no está no suele estar muy bien ubicado pueden venir ataques sobre él avanzando los peones y este caballo muchas veces pues se recicla por la casilla de 7 a g6 para también mirar la casilla f4 que es el camino que le elige anton caballo 7 y de 4 ya atacando el centro caballo g6 sigue pues su caminito controlando la casilla la casilla f4 y aquí juegan caballo c de 2 a lo que anton pues ya pone otra pieza mirando para acá puede venir el caballo y pueden venir sacrificios contra ese enroque aquí sencillamente se cambian los alfiles alfil por e6 dama por e6 y dama f1 la idea es bueno pues incluso cuando le metan el caballo en la casilla en la casilla f4 pues poder jugar con con g3 previo rey h2 y defender el punto de h3 con dama y rey aquí jugaron con b6 anton pone mejor la configuración de sus peones dama b5 la dama se va a por uva un poquito y entonces ya le mete caballo h5 mirando con los dos caballos la casilla fuerte de f4 a ver si me sale la flecha recta y rey h2 bien esta jugada obedece a que las negras ya quieren meter uno de sus caballos en la casilla g3 y las blancas van a querer echarlo con g3 tras caballo hf4 ahora mismo no puede jugar con g3 porque el peón de e3 está tocado dos veces y sólo defendido por el rey entonces las blancas lo que hacen es traer la dama para defender ese punto dama f6 sigue la partida y g3 ahora sí ese caballo de david se tiene que marchar lo lleva a c6 toca varias veces el punto de con dama peón y caballo por lo tanto aquí hay que hacer algo las blancas avanzan ese peón de 5 atacando otra vez al caballo hostigando lo ganando mucho espacio en el centro y caballo g5 entonces caballo de uno juegan aquí quieren meter f4 en algún momento seguramente o bien reciclar este caballo preparando ya f4 aquí caballo caballo h7 esta es una jugada profiláctica ante h4 seguramente porque en un momento otro le van a meter h4 aquí recicla el caballo por c2 busca otros caminos y la partida continúa con torre f8 david prepara el avance de f5 la partida sigue con h4 el caballo ya no está atacado caballo e7 y ahora juegan torre f3 tocando a la dama se va a g6 y aquí juegan dama c4 parece que no es lo lo óptimo la verdad que tocas el peón de c pero no es un peón que se pueda capturar en este momento parece que la jugada mejor para blanca era bueno pues reciclar este caballo por e3 controlando f5 de digamos de la de la ruptura de las negras sin embargo dama c4 que toca el peón pues no parece ser lo mejor ahora en este momento david antón rompe ya con el ceón ahí al ataque y caballo e3 ahora sí fijaos que no puedes capturar nunca este peón dama por c7 diciendo oye te estoy tocando el caballo te estoy tocando el peón el otro peoncito y parece que estoy mejor sin embargo otra f por e4 las negras están ganando tocan la torre torre por f8 y torre por f8 y la torre está entrando y aquí tienes que defender el peón y estás peor en todas las variantes porque si captura este caballo por ejemplo dama por f7 torre por f2 hacke y estoy tocándote los caballos además estoy entrando con la dama si te viene a g1 va a ser mate y si te viene a h1 dama por g3 el mate tampoco se puede parar básicamente entonces dama por e7 no serviría de la misma forma que torre 1 tampoco es muy buena porque viene el caballito caballo f5 y bueno puede estar habiendo sacrificios puede estar viendo avances de peón los sacrificios están viniendo también en algún momento y por ejemplo dama por b6 fijaos que dama h5 ya sería muy potente esta jugada por ejemplo si siguen capturando fijaos que los sacrificios no tardan en llegar caballo por h4 y realmente amenaza descubierto con caballo f3 me como el caballo toco la torre y no puedes capturar tampoco porque si g por h4 dama por h4 y la negra están ganando tras rey g1 dama g4 hacke rey h1 y entonces te meten torre f5 seguido de mate así que dama por c7 no lo hace aquí van forex y juega caballo e3 trayendo este caballo a la digamos a la defensa david antón le mete f4 sigue avanzando ganando espacio toca el caballo el caballo se retira a g2 y entonces dama h5 aquí la amenaza ahora es caballo g5 porque no puedes capturar ya que el peón queda clavado y el caballo estaría tocando a la torre con una posición muy fuerte incluso de avance de peón luego caballo g5 en la torre a cualquier lado y un avance de peón ya es demoledor entonces aquí juegan rey g1 apartándose de los rayos x y torre c8 ahora sí david antón defiende su peón del ataque de la dama si oje por f4 trae por f4 se abre mucho la posición contra el rey de las blancas eso puede ser peligroso e5 jugaron las blancas tocan una vez más el peón de f4 y aquí el caballo ya viene a molestar toca el peón de toca el peón de f también defiende el peón de f aunque lo atacan tres piezas y ahora lo capturan igualmente las blancas caballo por f4 bueno las blancas acaban de ganar un peón están tocando a la dama hay que capturar caballo por f4 y entonces tras torre por f4 viene dama e5 muy buena jugada david antón recupera a su peón toca la torre torre e4 jugaron la blanca atacando a la dama y la dama se va a f5 tocando al peoncito intermedia que sería jaque entonces viene dama de 4 a defender en f2 junto con el rey del ataque de la dama y de la torre y aquí torre f6 fijaos que quiere llevar la torre por la columna bien las blancas preparan su defensa con f3 para estar controlando la llegada de la torre con torre torre g4 y ante torre g6 viene torre g4 y entonces le metieron caballo f6 que toca la torre toca el peón hay que cambiar las torres porque si no pierden material que está clavada torre por g6 y dama por g6 jaque un rey f2 y entonces le mete torre f8 y antón trae la otra torre también al ataque ya sobre el rey dándole rayo x la verdad que el rey de david antón está mucho más seguro torre g1 tocando la dama y dama c2 y aquí no sólo está tocando ese peón sino que prepara ya un golpe maestro aquí david antón preparado y un bombazo nunca mejor dicho un bombazo pero un bombazo de los buenos ya veréis juega c4 aquí van fores y oye pues podéis parar el vídeo intentar pensar dónde david antón le mete el bombazo a las blancas un bombazo brutal tremendo demostrando que es un genio lo habéis parado pues aquí está la bomba ahí para todos vosotros le sacrifica a la dama sacrificio de dama bomba dama por dedo jaque y me como la dama así que tienes que cambiar y entonces tras dama por dedo las blancas muy contentas de haber capturado la dama le mete david antón caballo es 4 buenísima jugada doble a rey dama para recuperar su dama ya que el peón ha quedado clavado entonces rey entre jugaron las blancas caballo por dedo rey por dedo y torre por f3 fijaos que ahora se pasa a un final de torre pero david antón tiene la torre mucho más activa que jordemán forest fijaos tras torre g4 se jugó rey f7 y a h5 le metió en torre f5 tocando ese peón y fijaos que ahora bueno le metió aquí a h5 para que el rey bueno no pueda estar subiendo la cuestión es que tienen las negras en esta posición dos peones contra uno y van a conseguir un peón pasado aquí realmente david antón no sólo tiene la torre más activa sino que tiene peón extra aquí tras torres perdón tras h5 le metió torre f5 tocando al peón y esta torre se queda muy pasiva ahora defendiendo en cambio la torre de david antón está súper activa aquí g6 ya para conseguir su peón pasado tras h por g6 rey por g6 las negras cuidado con ese peón porque es muy peligroso rey por g6 torre g4 jaque y mete la torre en medio torre g5 no puedes capturar porque si captura evidentemente mientras o sea aquí perdería rápidamente rey g5 y si quieres para este peón en algún sitio de la vida donde tú quieras por si quieres pararlo pues resulta que mientras este rey va a coger el caminito por aquí se va a comer todos los peones y te va a quedar sin nada mientras ese rey se ha alejado entonces esto es perdedor para blanca torre por g5 no lo pueden hacer así que juegan torre 4 y el peón sigue corriendo h5 rey d3 torre g3 jaque rey e2 y torre g4 diciendo oye lo mismo que antes si me cambias tengo el peón y me voy a voy a ganar el final torre 6 jaque jugaron la blanca rey f5 y aquí hay que defender el peón de c4 que ha quedado tocado y entonces h4 y el peón sigue corriendo vamos a ver qué hace jorden torre 7 que toca la cadena de peones pero h3 que el peón corre que como empieza a comerte peones el peón corona entonces le metió torre h7 evitando que ese peón siga avanzando torre g3 jaque el rey se fue a e2 y le mete esta jugadita torre b3 que está defendiendo a el peón y amenaza comerse el debe con jaque rey f2 hicieron aquí intentando parar a este peón sin embargo torre b2 jaque y tras rey g1 pues la torre hace de la suya en el flanco de dama zampando peones muy activa esa torre aquí siguió jorden con torre por c7 y torre por a4 y bueno rey h2 este rey se va a zampar el peón pero es que está quedando muy lejos de la lucha aquí david antón acerca del rey quiere comerse los peones tranquilamente y ganar la partida rey por h3 cae el peón de david antón y entonces torre b4 tiempo extractor b4 defendiendo a su peón las blancas intentan acercar el rey pero david antón empieza a correr ahora con el peón de a4 que se acaba de quedar pasado mirad que aquí cuando la torre capturó en a4 sencillamente apartarse como he dicho no sólo defiende ese peón sino que le permite el avance entonces tras rey g3 a4 y tras rey f3 aquí las blancas se rindieron porque porque bueno está llegando rey de cuatro y están cazando los peones no y todo cae y el peón corona y no hay nada que hacer por ejemplo que haces que es que si te vas a parar este peón que está defendido te caen estos peones con el rey y si intentas capturar los peones por ejemplo el peón de para pasar el peón de blanco pues sencillamente este peón avanza y no hay tiempo torre por d6 y el peón como lo para ganando pues bueno el equipo de david antón el novi borches club donde juega david antón quedó campeón una magnífica partida con ese pedazo sacrificio de dama espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que registré podáis jugar al ajedrez también mi página web donde también tenéis el descuento del 30 por ciento que os lo he dejado en la descripción para todos los seguidores del canal y si nada más por aquí os dejo otro par de vídeo que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos